No hable de amor, que yo no se de eso, no me hable nada ni de sentimientos Solo háblame mas de ti, que quieres de mi, si conmigo tu vas a bailar o si conmigo te quieres ir No hable de amor, que yo no se de eso, no quiero saber cual fue el sufrimiento Solo háblame mas de ti, que quieres de mi, si conmigo tu vas a bailar o si conmigo te quieres ir Y esto solo pa vacilar, háblame de ti, no quiero saber mas, solo quiero rumbear un merengue bailar Pegadito tu y yo, si la noche empezar no me hables de drama, háblame de acción No creo en amores de ningún color, la noche esta buena pa mucho cariño Después de este party ensaquemos un niño Hoy tu y yo, tu y yo, háblame de ti, no se conmigo, vas a calo de atrevir, después empezó No hay marcha atrás, hoy quiero vacilar, vivir la vida, rompamos el hielo con mucho alcohol, con mucho alcohol No hables de amor, que yo no se de eso, que yo no se de eso, que yo no sabe cual fue el sufrimiento Solo háblame mas de ti, que quieres de mi, si conmigo tu vas a bailar o si de aquí tu te quieres ir No hables de amor, que yo no se de eso, que yo no se de eso, que yo no me hables nada, ni de sentimiento Solo háblame mas de ti, que quieres de mi, si conmigo tu vas a bailar o si conmigo te quieres ir En la cabana, háblame de una travesura, si conmigo quieres hacer locura, si bailamos debajo de la luna, agarrándote por la susuta Cuéntame que estas sintiendo, que me tiene bien el vuelto, háblame de este momento, que lo vamos a hacer nuevo No olvídate del pasado baby, que eso no está en mi, baby gozate del presente, conmigo bailando aquí Ella no fue para el amor, el amor tampoco está para mi, yo sigo bailando mirada, que de aquí nos vamos a ir No hables de amor, que yo no se de eso, no me hables nada, ni de sentimiento Tú solo háblame mas de ti, que quieres de mi, si conmigo tu vas a bailar o si conmigo te quieres ir En la cabana, háblame de este amor, que yo no se de eso, que yo no se de eso, que yo no se de eso es suficiente Tú solo háblame mas de ti, que quieres de mi, si conmigo tu vas a bailar o si de aquí tu te quieres ir Tú y yo, tú y yo, háblame de ti, no vengo aquí, pa' sacar bolas de vida, ya empezó. Ay, macha atrás, hoy quiero vacilarme en la vida, contamos el hielo con mucho alcohol, mucho alcohol. El complemento, mucho alcohol, mucha roja en cabana, que me pierde cámara, mucho alcohol, mucho alcohol, riquito, riquito, mucho alcohol, mucho alcohol, que cobre bajo, mucho alcohol, mucho alcohol. Tenerio Music.